Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo quería simplemente daros mi opinión sobre una prueba que he estado haciendo con Windows 8. Lo he estado estudiando un poco más a fondo, más a fondo, utilizándolo más en profundidad. Y para empezar, el sistema Wi-Fi es una maravilla para el puteo. Ya sea desactivar, depende en qué equipo sí que marca, porque lo he probado en varias máquinas, en la desactivación para poder instalar un Ubuntu, pero depende qué marcas y qué modelos. Hay algunos en que te las ves canutas para desactivar el Wi-Fi para que te pueda leer simplemente un DVD con nuestro sistema operativo. Y aluden a la seguridad, eso de seguro no tiene nada, eso lo que tiene es completamente una corta pisa. Es que es más, si tú desde un Windows 8 grabas un Live USB con los programas que hay, con un Ubuntu, al ir a instalarlo, una partición del USB, te instala un mini Wi-Fi, por decirlo de alguna manera, de manera que al ir a instalarlo en un sistema con Wi-Fi, te salta el sistema Wi-Fi hasta para instalar Ubuntu, para que luego cuando vayas a iniciarlo, tener control sobre el sistema operativo extraño, por decirlo de alguna manera, para Windows. Es alucinante. Es todo un sistema de protección anti-Linux, porque no se me ocurre otro sistema operativo que corra en paralelo o sobre Windows, porque nadie instala Macos sobre Windows, salvo algunas excepciones. Hay gente que se prepara máquinas para Macos. Eso para empezar por la instalación. Y según he leído, todavía querían ponerlo más dificultoso. O sea que Microsoft se está protegiendo contra el auge de Linux y de Ubuntu totalmente. Pero bueno, todavía hay posibilidades de hacerlo, pero cada vez más complicado. Ahora, para alguien que empieza y se acaba de comprar un ordenador, no es tan fácil instalar Ubuntu como hasta con Windows 7. Ya no es cuestión de meter un LiveDVD y ya está. Ahora te tienes que meter la BIOS, desactivar el sistema de seguridad de Wi-Fi, dejar habilitadas las fuentes, fuentes, como se denominan, fuentes, fuentes nativas o algo así. No recuerdo el término, disculpadme. Eso para empezar. Luego he estado echando un vistazo por encima Windows 8. A mí particularmente el sistema de ventanas tipo Metro, que se han sacado orientado hacia lo táctil, me parece un retroceso. Simplifica las aplicaciones de una manera infantil hasta el explorador. Y si nos vamos, podemos configurarlo de forma que sea lo más parecido posible a lo anterior, es decir, a ir al escritorio directamente. Incluso añadirle un botón que no lo lleva ahora para acceder a los programas desde la barra de escritorio. Pero aún así, la cantidad de recursos y de espacio en el disco duro que consumen los programas, que en realidad son cuatro, los que puedes instalar comparados con los que instalamos en Ubuntu, por ejemplo, que son cientos y no ocupan nada de espacio porque se solapan las librerías y hace una mejor gestión del sistema, yo lo he estado probando Windows en un equipo que tiene casi 200 gigas de una memoria de un disco de estado sólido HDD, que es donde instala el sistema raíz y por tanto, por defecto, lo lee como C. Y luego sí, tenía un disco duro de 2 TB, que eso es inacabable, pero en principio te lo instala todo en C, salvo que tengas mucho cuidado y vayas en cada opción de cada instalación cambiándolo al disco duro más amplio, porque si no el C se te satura enseguida y no tienes espacio. Y ahora es como viene la mayoría de los ordenadores nuevos. Es decir, en cierta ocasión leí que en Linux el tener tanto control sobre el sistema no era bueno para el usuario porque se perdía, pero es que en Windows hemos llegado a un punto en que no tienes ningún control sobre el sistema. No sabes lo que hace, ni cuándo lo hace, ni cómo lo hace. Ni tienes manera de solucionarlo. Se está convirtiendo en un sistema totalmente opaco. Tipo Macos, pero de Macos no voy a hablar porque solo lo conozco teóricamente, no lo he probado físicamente. He visto y he leído bastante sobre Macos y más o menos sé cómo se desenvuelve, pero Windows se ha convertido en una caja fuerte y no lo digo lo más objetivamente posible. Es cierto que ha mejorado mucho en lo que respecta a velocidad y a estabilidad. Yo lo he notado más estable y más rápido que Windows 7, por ejemplo. Pero de repente un programa te falla y no hay manera de solucionarlo. Vas buscando una consola por defecto automáticamente y no la hay. A mí se me trabó, por ejemplo, Outlook de Microsoft Office, que por cierto, ya descaradamente lo cobran mediante una licencia mensual. Ya no puedes ni comprarlo. O sea, están promoviendo el pirateo al 100%. El pirateo cada vez es más complicado. En Windows 8 tiene sistemas antipirateo mucho más elaborados que hasta Windows 7. Luego hay problemas de compatibilidad todavía con muchos programas. Muchos programas no corren en Windows 8 como en Windows 7. Y qué deciros, yo entiendo que a alguien que venga del mundo Windows le resulte difícil usar Ubuntu, por ejemplo. Pero es que a día de hoy lo veo muchísimo más fácil. Yo no sé si es por costumbre, por hábito o por qué es, pero yo veo hoy día mucho más sencillo utilizar Ubuntu que utilizar Windows. Sobre todo a la hora de eso, de controlar lo que estás haciendo, cuándo y cómo lo estás haciendo. Y eso que no estamos indagando en profundidad en el sistema. Pero yo sí, cuando instalo un programa, sé perfectamente dónde está, cómo borrarlo, cómo arreglar un problema que surja con una librería. Pero es que en Windows prácticamente lo han encajonado de tal manera que no hay forma. No hay forma de superar las trabas que ni con el administrador de sistemas ni nada. No, 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 está todo, cada vez lo están encajonando y complicando más. Y lo que he notado sobre todo es eso, que es un comer recursos brutal. O sea, nada que instalar los cuatro programas básicos que puedes instalar en Windows. Aquí instalamos cientos de programas sin ningún tipo de problema y caben perfectamente en cualquier disco duro medianito. En cambio en Windows instalas un par de switches. Que en total a lo mejor tienes ni 20 programas instalados. Y ya te ha comido medio disco duro. No, 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 no lo quiero hacer como crítica hacia Windows. Sé que mucha gente piensa que todos los linuxeros estamos en contra de Windows. Estoy intentando hacer un análisis positivo. Todo lo que ha intentado teóricamente mejorar Windows, lo que ha hecho desde mi punto de vista ha sido separarlo del usuario. Ahora, para gustos colores. ¿Se puede funcionar con Windows? Claro, se puede funcionar con Windows. Pero a día de hoy yo veo mucho más fácil utilizar Ubuntu que utilizar Windows. Así de claro. En vuestras manos lo dejo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigo.